aquí con nosotros en una serie de webinars que como GE Healthcare y como los equipos Boluson estamos ofreciendo a toda América Latina. Es para mí un honor poder presentarles al Dr. Rogelio Cruz en un tema súper interesante para nuestro portafolio de productos y para todas estas áreas de obstetricia y ginecología que ciertamente es nuestro día a día dentro de Women's Health Ultrasound. El tema es cuándo se debe hacer intervencionismo fetal y qué cuidados debemos de tener. El Dr. Rogelio Cruz es Director General de Medicina Fetal México, Jefe del Departamento de Cirugía Fetal de Especialidades del Niño y la Mujer en Querétaro, México, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo e Investigador Nacional Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Para nosotros es un placer, doctor. Muchísimas gracias por tener el tiempo de compartir con nosotros. Y mi nombre es Arlene Ocasio. Estoy encargada de todo el negocio de Boluson para América Latina. Adelante, doctor. Arlene, muchísimas gracias por esta atenta invitación. A ti y a Úrsula que siempre están innovando con este tipo de iniciativas hacia toda la población usuaria de estos fabulosos equipos que nos predisponen. El tema que trataremos en esta sesión es enfocado a la intervención fetal, dado que es mi expertise en que dirigimos un centro de cirugía fetal en México que es uno de los centros que tiene a nivel mundial uno de los más grandes números de casos para realizar intervenciones intrauterinas y cómo esto está siendo afectado ahora en esta época de pandemia a nivel de lo que ha sido la infección de coronavirus o COVID-19. En esta charla intentaré tratar sobre todo dos temas importantes. Si bien está claro que la mayoría de los procedimientos de cirugía fetal se destinan a fetos que tienen patologías que están en riesgo de muerte perinatal, esto significa que la mayoría de nuestras cirugías no son consideradas electivas y que la mayoría son situaciones de riesgo en la cual hay un riesgo inminente de muerte, con lo cual difícilmente pueden ser pospuestos estos procedimientos, pero esto no significa que no puedan ser afectados por la actual pandemia. El retraso en la cirugía también es algo muy importante. Si las pacientes se detectan tarde o se refieren de manera tardía, eso solo significa que va a haber un riesgo de que la posibilidad de éxito de estos procedimientos sea menor. Y esto es obvio, la mayoría de los padecimientos en vida fetal van contra el tiempo, van evolucionando y el riesgo de que la enfermedad empeore es cada vez más grande a mayor edad gestacional una vez establecida la enfermedad. Con lo cual trataremos qué cirugías existen, qué técnicas nuevas se han desarrollado, cuáles técnicas aún están en proceso de investigación y qué cirugías se pueden realizar y cuáles son las recomendaciones en la época actual de pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Ok, ¿qué cirugías podemos realizar? Bueno, es cierto que no todas las patologías fetales tienen un tratamiento o una posibilidad de corrección con alguna técnica de cirugía, pero la lista de padecimientos puede ser resumida en estas patologías. El hidrotórax, hernia diafragmática, hormonas pulmonares, y sobre todo los padecimientos de transfusión feto-fetal en la patología monocoreal. El hidrotórax es fácil de diagnosticar y creo que cada vez es más sencillo con las innovaciones que se han tenido recientemente en cuanto a la mejoría de tecnología y el aumento de la capacidad de resolución de los equipos de ultrasonido. Este es un feto que presenta hidrotórax bilateral con edema subcutáneo, lo cual significa que está hidrópico. Y a pesar de que tiene 33 semanas de gestación, si este feto ahora no pudiera viajar a un centro de terapia fetal, pues espera que tenga un nacimiento de un bebé prematuro, pero además hidrópico y además con los pulmones colapsados por este hidrotórax, lo cual significa que puede representar más riesgo de muerte neonatal. Y que si la cirugía fetal estuviera abolida en estos tiempos de pandemia, pues tendríamos un mayor número de muertes perinatales a nivel nacional. Estos tratamientos con un feto hidrópico en riesgo de muerte intrauterina es fácil de realizar en los centros de experiencia un procedimiento que además es de mínima invasión, que se puede realizar con anestesia local por vía percutánea, pero guiado por ecografía de alta resolución para introducir un trocar que generalmente mide 5 French para poder introducirlo a la cavidad pleural y una vez dentro de la cavidad pleural liberar un catéter que llamamos de derivación tóraco-amniótica o catéter doble cola de cochino, que hay dos marcas, el Harrison y el Rocket y hay otros a nivel que pueden fomentar la extracción de ese líquido torácico hacia la cavidad abdominal, hacia la cavidad amniótica. Si se extrae todo ese líquido que está aumentado en el espacio intrapleural y que la presión intratorácica está aumentada, se puede evitar el colapso del mediastino y el colapso de los pulmones. Y de esta forma, el feto puede re-expandir sus pulmones una vez que el catéter ha sido colocado. En los casos de hidrotórax bilateral se recomienda colocar dos catéteres, uno de cada lado y en los casos de hidrotórax unilateral severo, con un catéter es suficiente. Esta derivación tóraco-amniótica puede ayudar a los bebés a tener una mayor probabilidad de supervivencia, como este bebé que estaba hidrópico, que tenía citis e hidrotórax masivo, pero es verdad que no todos los hidrotórax son graves. Es importante poder ver cuál caso es leve y en esta época de pandemia, por ejemplo, si tuviéramos una interconsulta, tratar de fomentar las consultas virtuales para poder decir a las pacientes, este caso no es necesario que viaje a nuestro centro. Considerando además de que la mayoría de los centros de cirugía fetal hay pocos a nivel mundial y muchas pacientes se tienen que desplazar, ya sea dentro de su propio país o incluso viajar a otro país para que puedan ser intervenidas. Entonces, la telemedicina hoy en día nos permite evaluar casos y poder decir, sí, este feto necesita una cirugía urgente y este feto no la necesita, o manejarlo de manera conservadora y hasta que se ponga hidrópico, entonces referirlo de manera inmediata a nuestro centro. De los casos que hemos tratado en nuestro centro en Querétaro, tenemos una supervivencia cercana al 80% de los fetos hidrópicos, pero es porque el criterio de selección debe de ser muy cauteloso para escoger fetos con anomalías aisladas, que no tengan ninguna anomalía genética, ningún tipo de cardiopatía y que puedan ser beneficiados con un catástrofe amniótico. La hernia diafragmática también es un problema considerado letal cuando hay un grado grave de hipoplasia pulmonar. La herniación del diafragma que provoca todas las vísceras abdominales herniadas hacia el tórax, provoca compresión pulmonar y riesgo de muerte neonatal. Como el feto no respira en vida fetal, no representa riesgos de muerte intrauterina, pero sí neonatal. Se ha habido ya muchas investigaciones en hernia fragmática y hoy en día sabemos que depende del tamaño pulmonar cuál será el riesgo de muerte neonatal. Así, aquellos fetos que tienen más de un 50% de tamaño pulmonar tendrían altas probabilidades de supervivencia. Y por lo tanto, igual no necesitan ser referidos a los centros de cirugía fetal los casos con patología leve. Este es un estudio que realizamos a mediados del año pasado, hace ya casi un año, en el cual se publicó en la revista de Prenatal Diagnosis. Es un estudio multicéntrico que se realizó en colaboración entre seis países de Latinoamérica. Tuvimos la gran fortuna de colaborar en este estudio con Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú y Colombia para poder determinar cuál era la verdadera mortalidad de la hernia fragmática en nuestros países de Latinoamérica y comparar esta supervivencia contra la que se observa en Europa o Estados Unidos. Efectivamente, nuestras conclusiones fueron que hay más mortalidad en nuestros países en hernia diafragmática congénita, de la misma manera que se requiere tener mayor edad gestacional para sobrevivir, incluso sin este defecto congénito. Así, la supervivencia global en Latinoamérica fue de un 30% comparado con un 64% que está descrito en Europa. Por lo tanto, la clasificación de severidad la hemos corregido y ajustado de acuerdo a nuestra población, de tal forma que hoy en día definimos hipoplasia pulmonar severa en Latinoamérica aquellos fetos que tienen un tamaño pulmonar por debajo de 35% o extremadamente grave aquellos que tienen menos del 25%. En general, la clasificación de Europa comparada con la de Latinoamérica es un escalón más severo. Es decir, los casos graves en Europa aquí son muy graves. Los casos moderados en Europa aquí son graves. Y los casos leves de Europa son moderados en nuestros centros. De tal forma que un caso leve son aquellos que tienen más de la mitad de tamaño pulmonar en nuestros países. El procedimiento de oclusión traqueal es un procedimiento que se desarrolló también como un modelo de investigación para tratar de fomentar el tamaño pulmonar en estos bebés que tienen hipoplasia pulmonar. Aunque este es un procedimiento aún considerado de investigación, es un procedimiento de mínima invasión. Que si bien lo realizábamos en quirófanos sofisticados, es un procedimiento que se puede realizar con anestesia local. Y por vía percutánea, con equipos de ultrasonido adecuados, podemos acceder a la cavidad amniótica y buscar por endoscopía la cara y la boca del feto. De tal forma que estos procedimientos pueden durar en promedio 10 minutos de tiempo intrauterino y pueden ser realizados tan rápido como 3 minutos de tiempo intrauterino. Por lo tanto, son procedimientos de mínima invasión y que aunque son considerados de investigación, en este momento podrían ser realizados en pacientes muy seleccionados que estén participando en un proyecto de este tipo. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de que este feto, por haber realizado este procedimiento intrauterino, presente un mayor riesgo de infección fetal por coronavirus? Si esta mamá estuviera infectada, existe el riesgo teórico de que al realizar un procedimiento invasivo se fomente la transmisión vertical de esta infección. Por lo tanto, procedimientos considerados de investigación como el que estoy ahora presentando, diversas sociedades de cirugía fetal en Europa y en Norteamérica han recomendado no realizar procedimientos de investigación en estos momentos de pandemia. Y otras sociedades, lo que recomiendan es hacer las pruebas en la mamá previas al procedimiento para asegurar que es negativa. Este procedimiento, además, requiere el retiro del balón endotraqueal. Un bebé con hernia fragmática y con un balón ocluyendo la tráquea no podría nacer. Se tiene que retirar ese balón para que luego pueda respirar después de fomentar el tamaño pulmonar. Si no se puede realizar esta extracción por punción con aguja fina como una amniocentesis, se puede realizar una nueva fetoscopía. Pero idealmente se intenta realizar con el procedimiento de mínima invasión. Esto es la oclusión tráqueal a nivel mundial. Vean que el estudio más grande es el estudio europeo en el que se participó Barcelona, España y Londres. Es un estudio que publicamos en 2009 en la revista de Ultrasound, Obstetrics and Gynecology con 210 casos de hernia diafragmática izquierda, mostrando una mejoría en la supervivencia en el grupo que se le realizó la oclusión tráqueal comparado con el que no se realizó oclusión tráqueal. Después vinieron dos estudios brasileños, uno por Peralta, por Fabio Peralta y otro por Rodrigo Ruano, mostrando un beneficio de este procedimiento. En el estudio de Fabio Peralta fueron solo ocho fetos con hernia diafragmática, mostrando un 50% de supervivencia, es decir, cuatro casos de ellos sobrevivieron. En el estudio de Rodrigo Ruano fue un poco mejor desarrollado porque fue un estudio aleatorizado y además hubo un grupo control mostrando una supervivencia que fue del 5% contra un 55% en el grupo tratado. En Italia, Nicola Pérsico también ha publicado 21 casos en 2017 y en Estados Unidos el doctor Michael Belfort publica en 2017 10 casos de urgencia traqueal fetoscópica con una supervivencia del 70%, es decir, 7 casos sobrevivieron al procedimiento. Nuestra casuística mexicana fue recientemente publicada en la revista de Ultrasound Obstetism and Gynecology en este año de 2020 con 25 casos de hernia diafragmática izquierda grave que fueron comparados contra otros 25 casos de un grupo control. Es decir, tuvimos 50 casos en esta publicación mostrando también un beneficio pero vean que la supervivencia menor de todo el mundo es precisamente la que hemos mostrado en nuestra publicación y esto refleja parte de lo que explicábamos en el estudio latinoamericano. Entonces, si esta cirugía ha demostrado un beneficio limitado y todavía se considera en proceso de investigación es por eso que la mayoría de las sociedades han preferido suspender los proyectos de investigación que se realizaban en oclusión traqueal fetoscópica durante el tiempo de pandemia. A pesar de que tenemos ahora en curso el programa de oclusión traqueal fetoscópica aleatorizado a nivel mundial, estos programas están parcialmente suspendidos debido a que son estudios de investigación. Hay otros padecimientos que pueden poner en riesgo la vida de un bebé como por ejemplo las masas pulmonares. Este es un ejemplo de una malformación macroquística con hidrotórax, edema subcutáneo, asitis y por lo tanto aunque no existe un estudio aleatorizado que determine colocarle catéter tóracoamniótico a un feto con MAC macroquística versus no catéter o manejo conservador, la mayoría de los expertos en cirugía estamos de acuerdo en que hay bastante evidencia sobre el beneficio de colocar un catéter de derivación tóracoamniótica tanto en los fetos con hidrotórax como en los fetos con MAC macroquística. Por lo tanto, este no es un procedimiento considerado electivo, es un procedimiento de urgencia, es un procedimiento de mínima invasión y que no está en tema de investigación en este momento. Por lo tanto, puede continuarse la realización de este procedimiento y tratar de favorecer o disminuir el riesgo de muerte de estos bebés que presentan masas gigantescas asociadas a hidrotos. Del mismo modo, aquellas masas pulmonares con vasos nutricios sistémicos, masas sólidas, como lo es el secuestro broncopulmonar, son algunos ejemplos de las nuevas técnicas de intervención intrauterina que se han desarrollado. Hasta hace algunos años se realizaban cirugías abiertas para extraer el feto y poder hacer una lobectomía, es decir, la extracción del tumor por cirugía fetal abierta, y se han intentado diferentes estrategias, pero hoy en día la cirugía vascular con láser, es decir, la ablación del vaso nutricio en estos casos de ser no severo, severo, son los que han mostrado un beneficio al disminuir el tamaño de la masa pulmonar. Así, nuestra casuística, que es la de las casuísticas más grandes a nivel mundial, y junto con la casuística de Alemania, también publicada en octubre de 2018, en total apenas van 27 casos publicados de secuestro pulmonar con hidrops que han sido sometidos a esta cirugía, la mitad en Querétaro y la mitad en Bond. Los resultados de estos estudios mostraron que es técnicamente posible en prácticamente todos los casos que la supervivencia es muy buena, se mejoran sustancialmente estos bebés al eliminar el hidrotórax, al necrosarse la masa pulmonar y al disminuir a un tamaño tal que permite que los pulmones se normalicen en su tamaño y no tengan morbilidad respiratoria e incluso se evite la necesidad de cirugía posterior al nacimiento. Sin embargo, volviéndonos a centrar en la época actual de pandemia, esta cirugía, aunque no es un proyecto de investigación como tal y hay evidencia clínica de su potencial beneficio, todavía se necesitan estudios más grandes a 27 casos que llevamos, pero se debe de plantear el riesgo-beneficio de una cirugía aprobada que tiene beneficio contra un feto que está en riesgo de muerte, con lo cual estas son de las... También las masas quísticas que tienen vasos nutricios sistémicos, es decir, híbridos pulmonares, también mostramos que pueden ser beneficiados con esta misma técnica de cirugía al eliminar el vaso nutricio. En la publicación que realizamos en junio del 2017, con solo cinco casos, mostramos una supervivencia global del 100%, y una disminución de la necesidad de cirugía del 60%, es decir, solo el 40% de los casos requirieron una cirugía postnatal. Sin embargo, cinco casos es prácticamente un reporte de casos, con lo cual se necesita más evidencia y que este tipo de estudios sean validados también en otros centros para poder demostrar que estos casos, que esta cirugía fetal tenga una aplicación clínica global. Otro tipo de masas pulmonares, como por ejemplo la MAC microquística o la hiperexpansión pulmonar y psilateral que semeja las obstrucciones bronquiales, también ha sido motivo de investigación. Estos casos se han intentado realizar procedimientos de escleroterapia para eliminar las masas. La primera descripción fue en 2012 por Lee en Italia y después por Carlos Bermúdez en Venezuela en 2008. Ahora, la broncoscopía como tal es un procedimiento también de mínima invasión que fue primeramente descrito por José María Martínez y por el grupo de Eduardo Gratacos en 2012 y ahora por nuestro grupo mexicano en 2015 también, pero son dos casos publicados con esta técnica a nivel mundial, uno de Barcelona, otro de Querétaro. A diferencia de Estados Unidos que aún siguen haciendo publicaciones en 2012 y 2014 con técnicas de cirugía fetal abierta, con lo cual en este periodo que estamos viviendo, si existe posibilidad de un procedimiento de mínima invasión contra uno que es cirugía mayor, es siempre preferible una intervención de mínima invasión que además pueda ser realizada con anestesia local evitando la necesidad de intubación traqueal materna y el riesgo que esto puede fomentar en una paciente potencialmente infecciosa o potencialmente infectada. la broncoscopía por lo tanto se puede realizar en un tiempo óptimo de 15 minutos de tiempo intrauterino, anestesia local, son procedimientos que también podrían ser realizados de manera ambulatoria, pero recordar que son procedimientos novedosos que han sido innovaciones a la medicina pero que aún no tenemos casuísticas grandes, solo dos reportes de casos, el nuestro y el de Barcelona. Lo mismo con las obstrucciones laringias o las atresias laringias que provocan lo que llamamos el chaos. Esta obstrucción de la vía aérea superior provoca que los pulmones aumenten de un tamaño exagerado y compriman el corazón a nivel del mediastino medio y por lo tanto hagan riesgo de compresión cardíaca e hidros y por supuesto son pulmones que al estar obstruidos aunque estén gigantescos no estarán aptos para hacer una adecuada ventilación neonatal. Por lo tanto es una enfermedad incompatible con la vida que desarrolla hidros y que el riesgo además es de muerte intrauterina. Y para mantenerse con vida son bebés que mueren al nacer porque no tienen posibilidad de respirar adecuadamente. Bueno, son intervenciones también que se han realizado con procedimientos de innovación como ha sido la laringoscopía fetal y anteriormente con la técnica de EXIT que es exuterum intrapartum treatment que no es otra cosa más que una especie de intervención obstétrica llamada cesárea en la cual se mantiene el feto con circulación placentaria mientras se realiza una adecuada exploración de las vías aéreas y se libera la obstrucción que presenta a nivel laringio. La laringoscopía igualmente solo hay unos cuantos casos reportados uno por el grupo de José María Martínez y Eduardo Gratacosa en Barcelona en 2013 y otro por Rodrigo Ruano en 2013 también. Son procedimientos novedosos pero todavía no son procedimientos adoptados clínicamente porque faltan series grandes que demuestren su utilidad y que demuestren en qué efectos se puede beneficiar y cuáles no. Los problemas urinarios también son un buen ejemplo. Bueno, podemos identificar una mega vejiga. Es fácil hacerlo por ultrasonido y saber que este feto no está teniendo una adecuada micción que la obstrucción urinaria baja va a provocar el crecimiento exagerado de la vejiga y que puede ser ya sea por malvas de uretra posterior o también por estenosis uretral o bien por agenesia de la uretra. Y estos padecimientos también son considerados incompatibles con la vida y padecimientos urgentes de realizar un procedimiento porque el exagerado crecimiento de la vejiga provoca compresión cardíaca y además con el tiempo va ocasionando fallo renal. En nuestro centro recientemente recibimos algunos casos con mega vejiga que también una ciudad a otra llegaron ya con la vejiga rota. Es decir, hubo una ruptura vesical por el crecimiento exagerado de la misma y una ruptura vesical imposibilita de cualquier tratamiento. Por lo tanto, es bastante esperado que en la época actual de pandemia que vivimos muchos de los padecimientos que podrían haber sido beneficiados con un procedimiento ya no se alcancen a realizar debido a lo tardío del diagnóstico o a lo tardío de la referencia o a lo tardío de asistencia a los centros de cirugía. Pero bueno, revisemos qué opciones hay. Por un lado, tenemos la opción de catéter de derivación vesico-amniótico, un procedimiento que hace ya casi 40 años que se describió y que hoy en día ha pasado un proceso de investigación largo demostrando en algunos casos beneficio, en otras publicaciones no demostraron adecuados resultados, pero ahora está habiendo ya metanálisis y estudios bien diseñados en los cuales les presento este de 2017 con más de 423 estudios revisados y en este metanálisis se encontraron que no hay beneficio de realizar un procedimiento de catéter vesico-amniótico ni en la supervivencia ni en la función renal a los 2 años de edad. Por lo tanto, es un procedimiento que creo que quedará en el olvido, que no hay evidencia actual que demuestre un beneficio y que debería ser no realizado en estas épocas de pandemia. ¿Cuál es la contraparte que tenemos? Bueno, la cistoscopía fetal, un procedimiento de mínima invasión de endoscopía dentro de la vejiga fetal con la finalidad de liberar la obstrucción. Sin embargo, la evidencia que hay de este procedimiento sigue siendo limitada. Los estudios más grandes que hay publicados son dos. El estudio realizado por el Grupo Europeo entre Barcelona y Bélgica que fue publicado por José María Martínez en el Fital Diagnostal Therapy en 2015 con 20 procedimientos de cistoscopía. Y nuestro estudio que fue un estudio también multicéntrico en el cual se participó Querétaro de México, el grupo de Sananes en Francia y el grupo de Rodrigo Ruano de Brasil. El primer autor es Sananes y fue publicado en 2016 en la revista Prenatal Diagnosis con 50 casos consecutivos. Por lo tanto, los casos operados a nivel mundial son menos de 100 de cistoscopías realizadas en el mundo y por lo tanto todavía se considera un procedimiento que está en proceso de investigación y aunque sus resultados son favorables en los estudios publicados con una supervivencia de casi el 60% y de los que sobreviven el 75% con una función renal normal a los dos años de edad, es un procedimiento que debemos de ser conscientes científicamente hablando que aún está en proceso de investigación y de mejoras. De hecho, en nuestro grupo también hemos un proyecto de investigación para mejorar esta técnica y este proyecto pues también de alguna manera tuvo que ser sucedido temporalmente. Los problemas cardíacos hay algunos, sobre todo la estenosis de la válvula órtica que cuando se presenta de forma crítica puede evolucionar hacia una dilatación del ventrículo izquierdo, una fibroelastosis y la evolución natural lo lleva poco a poco a la hipoplasia de cavidades izquierdas cardíacas. De esta forma, estos fetos terminan con una hipoplasia de la mitad izquierda del corazón y esto, de acuerdo a la evidencia actual que existe en nuestro país, es prácticamente incompatible con la vida. En una casuística que publicamos el año pasado, el primer autor de esta publicación ha sido Mónica Cruz-Lemini, publicamos una casuística de nuestro grupo en Querétaro mostrando que el 99% de los casos con hipoplasia de cavidades izquierdas tenían muerte neonatal. Por lo tanto, al realizar un procedimiento para evitar la progresión de hipoplasia de cavidades izquierdas puede ser de beneficio en casos bien seleccionados con estenosis aórtica crítica. Lo he dicho bien, puede ser considerado de beneficio, lo cual significa que está en proceso de investigación y hay dos estudios grandes que son los que más experiencia tienen en este procedimiento, Boston y el grupo de España, entre el grupo de Barcelona y el grupo de Madrid, mostrando cómo es una técnica que es posible, que es factible, que tiene cierto beneficio en casos bien seleccionados, pero todavía se necesitan aumentar la casuística para tener estos procedimientos bien estandarizados. Cuando se realiza en vida fetal, bueno, son procedimientos de mínima invasión que se realizan también con anestesia local, con una aguja de 18 gauches. Esta aguja es la misma que se utiliza para realizar las biopsias de vellosidades coriales y las biopsias de vellosidades coriales no son procedimientos que se estén prohibiendo en esta etapa de contingencia. Por lo tanto, el riesgo que tiene una biopsia de vellosidades coriales de transmisión vertical podría ser el mismo que una valvuloplastía aórtica. Sin embargo, como la valvuloplastía todavía se considera un procedimiento de investigación, es por eso que se ha generalizado a tratar de disminuir los procedimientos en esta época de pandemia de los procedimientos que son considerados de investigación. Este es Rodrigo, nuestro primer caso de éxito de cirugía cardíaca fetal en México, que bueno, es un niño que lleva un muy buen desarrollo actual, pero que aunque sea el primer caso que representó una buena evolución en la casuística completa de casos con valvuloplastía aórtica que son nueve casos, solo tenemos cinco que han sobrevivido a este procedimiento. Esto también lo hemos publicado ya en la revista de Prenatol Diagnosis, en la cual el beneficio de esta intervención es prácticamente de un 56%, pero comparado contra el riesgo de muerte en aquellos casos que progresan a hipoplasia de cavidades de cavidades izquierda. Es decir, aunque no sobreviven el 100% de los casos que se realiza la valvuloplastía aórtica, la supervivencia es significativamente superior a dejar evolucionar la enfermedad para que progrese a hipoplasia de cavidades izquierdas. Es un proyecto de investigación, sí, y actualmente hay un registro internacional en el cual nuestro grupo de Querétaro está participando en un registro a nivel global que llevan cada caso de cirugía cardíaca que se realiza en el mundo para poder tener conclusiones sobre el beneficio de esta cirugía. Bandas amnióticas. Bueno, también son fáciles de diagnosticar, son procedimientos, son padecimientos que son afortunadamente raros pero que cuando exploramos de manera detallada el ambiente intrauterino podemos encontrar estos pliegues que afectan o que pueden atrapar ciertas estructuras fetales y poner en riesgo de amputación. Estos padecimientos, claro, cuando se diagnosticaban de manera habitual de forma postnatal, pues era fácil decir que este niño no había desarrollado una extremidad pero en realidad era un feto que sí que estaba con un desarrollo adecuado pero que las bandas amnióticas provocaron una amputación intrauterina. Hoy en día si diagnosticamos de manera prenatal este padecimiento y las bandas están afectando una extremidad con riesgo de amputación o con riesgo de afección del cordón umbilical, es decir, riesgo de muerte, se puede realizar un procedimiento de mínima invasión fetoscópico para hacer la resección de las mismas. Existen algunas publicaciones, sobre todo la que les muestro por Richter y The Press, en la cual se logró salvar esta extremidad, este brazo de este bebé que de recién nacido todavía tenía una marca muy notoria, pero a los tres meses esto ya era prácticamente no perceptible y en nuestro centro hemos tratado un par de casos, este es uno de ellos en los cuales la misión endoscópica es un procedimiento muy complicado, pero que se puede realizar igual con anestesia local, con un fetoscopio de un milímetro de diámetro a la cámara y que se puede liberar con tijera óptica o con láser las bandas amnióticas que afectan las extremidades o las estructuras de este feto. Este fue un caso que nos refirieron de República Dominicana nuestro colega y amigo Ramiro Díaz que hizo un muy buen diagnóstico a tiempo, sin embargo, el bebé, como pueden ver en esta imagen, ya tenía amputado sus deditos de los pies y de un brazo, de una mano, pero fue posible salvar su vida dado que las bandas amnióticas también estaban haciendo compresión del cordón umbilical. Son casos muy raros y aunque hay bastante evidencia del beneficio potencial de las bandas amnióticas, no hay proyectos de investigación grandes con casuísticas gigantescas que nos digan en qué fetos y en cuál no y cuáles son los beneficios adoptados. Si encontramos un feto con un tumor fetal que son padecimientos también más raros, podríamos decir que los tumores están en proceso de investigación y que no hay que realizarlos ahora en época de pandemia, pero un feto como este, que es un feto que se revisó en Barcelona, vean cómo está en bradicardia y es porque tiene un derrame pericárdico masivo y es porque tiene un tumor en el espacio pericárdico que corresponde a un teratoma. Este es otro caso similar que vimos en nuestro grupo de medicina fetal México, también con un derrame pericárdico masivo y con un tumor que está adyacente a la aurícula derecha y que corresponde también a un teratoma. En los dos casos se puede realizar ya sea una pericardioséntesis o una colocación de catéter pericardioamniótico. Procedimientos que son factibles que se pueden realizar pero que volviendo al tema son procedimientos que aún se están haciendo casuísticas grandes para demostrar el beneficio de estos casos. Sin embargo, no realizar nada en un padecimiento como este significaría seguro la muerte fetal intrauterina. Por lo tanto, es bueno consensuar con los padres que a pesar de la época actual de pandemia se lleve a un riesgo beneficio de un procedimiento de mínima invasión con el beneficio de mantener como ahora este feto con una adecuada frecuencia cardíaca y ya sin derrame pericárdico pero aún con el tumor pericárdico in situ pues es una balanza que se deberá realizar para valorar cada caso de manera individual hacia un procedimiento o no realizarlo. Los tumores que ocurren también a nivel del cuello pueden ocasionar compresión de la vía aérea y claro no realizar nada estos fetos podrían no morir en el útero pero sí morir de forma neonatal por compresión de la vía aérea. Por lo tanto son casos que van a representar un aumento sustancial en la mortalidad perinatal si no se intervienen prenatalmente. O sea, son bebés que de todas formas existen que están ahí durante el embarazo y que van a ocasionar unos serios problemas más gastos y también pues más riesgo de perder a estos bebés o de que queden con un riesgo de daño neurológico por la asfixia neonatal que presentan. La técnica de EXIT hace ya más de 20 años que se describió por primera vez por el grupo de Harrison en Estados Unidos la cual les mencionaba es una especie de cesárea donde mantenemos al bebé con circulación placentaria para que el grupo pediátrico o el grupo de anestesiología pueda intubar a este bebé y mantener o permeabilizar la vía aérea. Es decir, asegurar la vía aérea bajo circulación placentaria es el objetivo de esta cirugía. Claro, es una cirugía que se necesita estar en anestesia general, que se necesita tener el útero relajado y que, por supuesto, si esta fuera una paciente con COVID positiva, pues va a aumentar los riesgos de infección tanto por la intubación intrauterina y que los viriones pueden estar en el ambiente aéreo, pues bueno, esto también fomentar el riesgo de infección al personal médico, etcétera. Por lo tanto, son procedimientos que son posibles y que se necesita realizar porque el bebé de todas formas va a nacer y se necesita asegurar la vía aérea del mismo. Hace poco tiempo nosotros desarrollamos una estrategia de mínima invasión para poder reemplazar la técnica del éxit y esta técnica es la intubación fetal intrauterina o FETI por sus siglas en inglés. Esta intubación lo que hacemos es que por vía percutánea, es decir, con un acceso de mínima invasión, podemos hacer una laringoscopía fetal y una vez dentro de la tráquea que generalmente está colapsada por la compresión externa del tumor cervical, accedemos a la tráquea, se visualiza el interior de la misma y luego se feruliza con la cánula de CUP que nos permite el acceso intrauterino para a través de esta misma cánula colocar la válvula, perdón, la cánula orotraqueal que es la misma cánula que se utiliza por los neonatólogos para realizar la intubación traqueal de estos recién nacidos. De tal forma que hacemos una intubación intrauterina. Esta intubación también al final del procedimiento podemos verificar ya sea por ultrasonido o también por fetoscopía que la cánula esté en un sitio adecuado. Con este procedimiento de mínima invasión se puede asegurar la vía aérea y cuando viene el nacimiento de estos bebés pues ya el equipo médico está más relajado y puede realizar una cesárea de forma convencional. una cesárea convencional no va a ser lo mismo que una técnica de éxito en cuanto a tiempos que una técnica de éxito pueden ser hasta 200 minutos en este bebé que nace sedado pues nace ya con la cánula orotraqueal colocada porque se realizó de forma intrauterina está sedado para poder hacer la intubación se corta el coquetón y se entrega a los padres. Esta técnica aunque es un procedimiento todavía novedoso que describimos nuestro grupo en 2015 en una publicación en la revista The Fetal Diagnosis and Therapy ahora también está siendo replicada ya por dos grupos más uno en Alemania que es el grupo de Christoph Berg en el cual también hizo una publicación en una revista alemana con un caso también respetando y mencionando que esta técnica fue primeramente descrita por nuestro grupo mexicano y así mismo el grupo de Houston, Texas realizando una laringotracheoscopía fetal que es la misma técnica la única diferencia es que al hacer la endoscopía y demostrar que no está obstruido pues no se necesita hacer la intubación intrauterina pero bueno son réplicas de la técnica original que describimos y que aunque apenas está en proceso de investigación en estos momentos de pandemia esta técnica podría ser de menor riesgo que una técnica de éxito finalmente mencionaré espina bífida espina bífida pues en nuestros centros es un padecimiento bastante prevalente pero con un gran riesgo de morbilidad y de secuelas neurológicas porque presentan pues la anomalía de Chiari que es esta atracción de la fosa posterior del cerebelo y que hace que estos bebés tengan colapso del cuarto ventrículo y que haya más riesgo de desarrollar hidrocefalia con riesgos de daño neurológico cognitivo y también riesgos de daño neurológico motor por disfunción de las alteraciones de la afección que hay en las terminales nerviosas donde está el defecto del tubo neural estos niños bueno cuando nacen necesitan una corrección neonatal por parte de un especialista en neurocirugía pediátrica pero si los identificamos de forma prenatal y se identifica que es un caso grave es decir que provoque la anomalía de Chiari y que provoque los riesgos de hidrocefalia pues estos casos se puede hacer la reparación intrauterina hoy en día podemos hacer diagnósticos con bastante sencillez si tenemos los equipos de ultrasonido adecuados este es una ecografía de alta resolución que realizamos con el equipo de Voluson E10 que tenemos en nuestro centro y es una reconstrucción que además podemos hacer tridimensional con la técnica de HDLive o la técnica de BCI para poder mostrar exactamente en dónde está el defecto cuáles son las vértebras afectadas cómo presentan esta disrupción y además el prolapso de las meninges a través de ellas bueno si tenemos el diagnóstico y sabemos cómo pronosticar que es un caso que va a tener alto riesgo de desarrollar hidrocefalia y daño neurológico hoy en día existe la posibilidad de hacer una corrección en vida fetal o intrauterina de espina bífida esta técnica de cirugía fetal de espina bífida pues el boom de esta técnica fue cuando vino la publicación del del MOMS el estudio MOMS publicado en 2011 en la revista más importante de medicina que es el New England Journal of Medicine esta publicación mostró por primera vez que en un estudio bien diseñado y aleatorizado los beneficios de corregir la espina bífida sin embargo el que exista esta evidencia no significa que todas las técnicas de cirugía fetal que toda cirugía fetal tenga estos beneficios y debemos diferenciar entre aquellas técnicas que están en proceso de investigación de las que clínicamente ya fueron validadas la cirugía clásica es decir la del estudio MOMS fue la imagen de la izquierda que es hacer una esterotomía de 6 a 8 centímetros para exponer la espalda del feto y su defecto del tubo neural para que el equipo de neurocirugía pueda acceder al mismo y puedan hacer la reparación de mieloplastía en tres capas de la misma técnica que se realizaría con el bebé ya nacido esta técnica ha tenido algunas modificaciones algunas mejoras como la que describió el profesor Waldo Sepúlveda de Chile en esta publicación en la cual muestra como con un retractor plástico la cirugía puede ser un poco más limpia y puede tener disminuir las pérdidas de líquido amniótico para realizar una adecuada corrección de la misma las técnicas de fetoscopía nacieron con el objetivo de ser menos invasivos con el útero y que se pudiera tener un mejor resultados reproductivos para la madre sin embargo los beneficios para el feto todavía están en debate y es porque las técnicas de fetoscopía hay diferentes hay algunas que se hacen por vía percutánea dos puertos tres puertos cuatro puertos de entrada hay algunas que se hacen con la parotomía materna exteriorización del útero y luego con el útero exteriorizado se entran dos puertos tres puertos entonces hay muchas variantes y por ese motivo es que todavía es una técnica considerada de investigación en los últimos dos metanálisis publicados a finales de 2016 por dos diferentes grupos y en dos diferentes revistas médicas de prestigio una el fetal diagnosing therapy y el ultrasound obstetrics and gynecology se demostró que las técnicas de fetoscopía tenían más riesgo de prematuridad más riesgo de oligodramnios de ruptura prematura de membranas y de muerte perinatal y a la fecha no ha habido una publicación de las técnicas de fetoscopía que demuestre los buenos resultados neurológicos que mostró el estudio del MOMS con lo cual ser precavido de cuando se interpretan las técnicas de cirugía que no todas son iguales al MOMS la técnica del MOMS se basa en una técnica abierta de realizar una histerotomía y se necesita tener a la paciente en anestesia general y con diferentes medicamentos anestésicos para mantener el útero relajado ha sido gracias a la que publican en 2017 una técnica para de cómo mejorar la técnica clásica del MOMS y es el concepto de disminuir el tamaño de la histerotomía y así en el estudio de Botelo realizan una histerotomía que va de 2.5 a 3.5 centímetros mostrando mejoría en los resultados perinatales comparado con el MOMS y de forma más novedosa nuestro grupo fue un paso más allá para desarrollar una nueva técnica que intenta mejorar a estas dos previas que es realizar la histerotomía a través de 15 milímetros de longitud es decir 1.5 centímetros de histerotomía pero con dos diferencias adicionales no sólo el tamaño de la histerotomía que ahora les mencionaré en el estudio de Botelo de Brasil Botelo hiperalta mostraron que al disminuir el tamaño de la histerotomía y usar un retractor podían mejorar los tiempos quirúrgicos disminuir el riesgo de ruptura de membranas y aumentar el número de partos a término de nacimientos a término comparado con el MOMS tuvieron casi una cuarta parte de nacimientos a término y vean que los resultados neurológicos es decir la necesidad de que un bebé requiera una derivación ventrículo peritoneal fue menor del 10% comparado con los intervención postnatal que prácticamente todos los bebés requieren de la colocación de válvula de derivación ventrículo peritoneal el MOMS demostró una disminución bastante favorable a tener pues casi un 20% de casos que requieren un shunt y en el estudio de Peralta mantienen estos buenos resultados neurológicos y además se disminuye el grado de dehicencia uterina por obvias razones al haber disminuido el tamaño de la incisión o desarrollamos una nueva técnica que llamamos microneurocirugía y que está en proceso de investigación de publicación en la revista de Fetal Diagnosis and Therapy esta intervención requiere hacer una fijación de las membranas y marcar exactamente lo que será 1.5 centímetros para hacer la apertura de la histerotomía a través de esta pequeña apertura podemos acceder al defecto lumbar y podemos reparar el defecto de espina bífida ¿cómo lo hacemos? bueno además de hacer una pequeña incisión se requieren dos cosas más una la fijación de las membranas hacia el miometrio dos el uso de este retractor quirúrgico que permite que ese centímetro y medio de histerotomía se amplíe el campo quirúrgico a dos centímetros el uso de agujas que sean como esta que les muestro de 17 milímetros de longitud para poder maniobrar en este campo quirúrgico y mantener la adecuada cantidad de líquido amniótico durante la cirugía fetal todas las cirugías fetales realizadas hasta antes de este estudio nuestro realizaban una una todas las cirugías se hacían con falta de líquido amniótico extraían el líquido amniótico y después lo reemplazaban al final en las técnicas de fetoscopía extraen el líquido amniótico e incluso introducen gas o CO2 para poder hacer la intervención esta es hoy en día sería es la primera técnica descrita de reparación de espina bífida manteniendo líquido amniótico normal durante toda la cirugía otra diferencia es que podemos además con esta ventana quirúrgica pequeña si el defecto es más grande que la histerotomía no es una no imposibilita la adecuada corrección de lo mismo porque la ventana quirúrgica la podemos movilizar como ven en este video podemos ir movilizando la ventana quirúrgica a través de todo el defecto de la columna de este bebé y además colocar unos puntos de fijación en el feto adyacentes al defecto permiten tener el feto fijo hacia la pared anterior del útero y de esta forma disminuir las pérdidas de líquido amniótico durante la intervención disminuir además la manipulación fetal y disminuir además el daño uterino ocasionado por la histerotomía estas son las tres características hacia esta técnica que llamamos microneurocirugía de más de 200 casos que evaluamos durante un periodo de estudio de 8 años excluyendo 163 casos principalmente porque el diagnóstico se hizo de manera tardía evaluamos operamos a 61 fetos de forma consecutiva de ellos los primeros casos los realizamos con la técnica clásica del mom y después fuimos disminuyendo el tamaño de la histerotomía hasta tener los últimos 48 casos con la técnica de microneurocirugía que les he descrito previamente en esta técnica podemos tener los buenos resultados que se esperan que sean similares a la técnica del moms porque la técnica de corrección de mieloplastía la hace un neurocirujano pediatra igual que en el moms y que esto no se realiza por ejemplo en las técnicas de fetoscopía y dos que esta reparación al hacerla a cielo abierto pues permite que el neurocirujano pediatra asegure una adecuada corrección y por lo tanto se pueda fomentar pues una un buen resultado neurológico de estos bebés en nuestra casuística de estos 48 casos hemos mostrado como la ruptura de prematura de membranas es menor al 20% y tenemos menos del 10% de casos que han requerido la válvula de derivación ventrículo peritoneal bueno he descrito en este tiempo todas las intervenciones que podemos realizar todas estas cirugías todos estos padecimientos pues pueden ser diagnosticados en vida fetal y pueden ameritar la realización de una técnica de cirugía fetal sin embargo no queda claro qué técnicas podemos realizar hoy en día en la época que estamos viviendo de pandemia por lo tanto sabiendo que muchas técnicas de cirugía ya pasaron un proceso de investigación ya pasaron estudios aleatorizados pero otras apenas están comenzando ¿cuáles serían las recomendaciones en esta época de pandemia? bueno basaré estas últimas cinco diapositivas en estas dos publicaciones una realizada por Jan Depress que es bueno uno de los grandes padres de la cirugía fetal y además el grupo de la de la NAFNET que es el North American Fetal Therapy Network que es bueno una sociedad que se que ha sido fomentada en Norteamérica una sociedad de terapia fetal así pues tenemos la opinión europea y la opinión norteamericana vamos a ver ¿cuáles son las hipótesis que existen? primero que los cambios fisiológicos del embarazo pueden predisponer a una mayor inestabilidad cardiorrespiratoria es decir si tenemos una embarazada que se infecta por coronavirus esperaríamos que fuera que la pasara peor y que estuviera más grave que una persona no embarazada esa es la hipótesis la cirugía fetal en madres positivas podría aumentar el riesgo de transmisión vertical como por ejemplo en procedimientos invasivos que en madres que son seropositivas al virus de la inmunodeficiencia adquirida o lsida estas pacientes si hacemos un procedimiento y la viremia es alta se puede fomentar una transmisión vertical es decir madre feto por un procedimiento tan sencillo como una amniocentesis y además si un feto se infecta pero es un feto sano podría no tener ningún problema pero si es un feto enfermo porque precisamente por la patología fetal se le realizó un procedimiento ya sea una amniocentesis una derivación toracognótica una cirugía de espina bífida son fetos enfermos y estos fetos podrían tener mayor gravedad o mayor expresión de la enfermedad del COVID a diferencia de un feto sano que bueno es muy estimado por todos los que nos dedicamos a cirugía fetal y también la medicina fetal pues Jan de Presa ha hecho esta publicación y vean como de una manera muy prudente describe que dependiendo de la disponibilidad de recursos podría ser racional suspender temporalmente los programas de cirugía fetal en los hospitales públicos claro necesitamos camas para las pacientes que tienen infección hay muchos sistemas de salud Ecuador es un buen ejemplo que están colapsados que no cabe una paciente más hoy en día con infección que se han buscado tener nuevas áreas de hospitalización fuera de hospitales incluso para estas pacientes entonces por supuesto que un feto no sería prioridad sobre este tipo sobre una embarazada o sobre una persona no embarazada con una infección en riesgo de muerte por lo tanto el suspender los programas públicos podría ser prudente ¿qué es lo que sabemos? estas eran las hipótesis pero ¿qué es lo que sabemos hoy en día de coronavirus? claro sabemos poco y hay muchos estudios y hay mucha información incluso en redes sociales incluso en artículos que han tenido que retractarse de lo que decían los investigadores por mantener su prestigio ha habido cierta prisa por publicar todo lo relacionado a coronavirus y se ha tenido quizá pues una poca restricción y una bajo nivel de calidad de las publicaciones no de todas hay algunas muy adecuadas pero ¿qué es lo que sabemos hoy hasta este momento? número uno que el embarazo no representa un riesgo de mayor afección en comparación con la población no embarazada las embarazadas que se complican generalmente es porque tienen enfermedades subyacentes con morbilidad materna por ejemplo obesidad por ejemplo diabetes hipertensión de la misma forma que una persona no embarazada tendrá más riesgo de complicarse si tiene esta morbilidad no existe evidencia contundente sobre la posible transmisión vertical de coronavirus ¿vale? una embarazada positiva por supuesto que puede infectar al personal médico esto si lo sabemos de la misma forma que una persona no embarazada positiva puede infectar al personal médico una paciente positiva puede complicarse más en una cirugía mayor ¿sí? existe esta publicación de ley en este año pero a pesar de que en esta publicación que no es población embarazada mostraron que aquellas personas que son sometidas a una cirugía mayor tenían un 40% de riesgo de admisión a terapia intensiva y un 20% de mortalidad lo cual es superior a lo previamente descrito también ha habido críticas en esta publicación de que puede ser que esos pacientes de acuerdo a la clasificación de ASA2 que utilizan los anestesiólogos sean pacientes también que tenían más morbilidad y por lo tanto por eso se complican de una mayor forma una embarazada positiva sintomática con tos y disnea pues no va a poder permitir que realicemos un procedimiento intrauterino procedimientos que deben de ser realizados pues de una manera muy fina y con movimientos muy discretos para ser muy certeros en estos procedimientos de mínima invasión la mayoría de estos procedimientos se pueden hacer con anestesia local pero requieren que la mamá incluso en algunos momentos detenga la respiración para poder hacer una adecuada ablación de los vasos de las anastomosis placentarias en los casos de síndrome de transfusión fetofetal pues esto no se va a poder si la paciente está infectada y sintomática y finalmente una gran proporción de embarazadas debe de viajar a los centros de cirugía fetal ya lo he dicho antes no hay centros de cirugía fetal en cada ciudad de cada país la mayoría de las embarazadas deben de viajar a otro centro y en este momento los viajes pueden fomentar riesgos de infección la movilización esto también lo sabemos con evidencia bastante contundente de que la movilización de la gente favorece los riesgos de infección claro si las fronteras de los países hubieran estado cerradas a China pues no se hubiera permitido la infección a ningún otro sitio si cuando se empezaron a detectar casos en otros países el resto de países hubiese cerrado fronteras lo mismo claro no se puede ser tan radical pero también se pudo haber hecho a nivel local cerrar una ciudad o cerrar claro al final han querido encerrarnos a todos en tu propia casa es más complicado pero bueno puede funcionar al final debemos asumir que las embarazadas se van a movilizar y se de ellas deben de saber que esta movilización puede favorecer las infecciones de acuerdo a lo que sabemos que repito no es mucho en una sola diapositiva les he mostrado lo que sabemos cuáles son las recomendaciones para las intervenciones intrauterinas número uno evitar los procedimientos trasplacentarios o sea si vamos a hacer procedimientos evitar la placenta porque aunque no hay evidencia contundente de la transmisión vertical tampoco hay evidencia contundente de que no la haya por lo tanto en procedimientos en que la placenta se toque y ocasione un sangrado intraamniótico se podría fomentar mayor grado de infección intravertical o que no lo exista si no hacemos un procedimiento y si lo exista si si lo hacemos por lo tanto aquellos procedimientos que se realicen en este momento en los centros de intervención fetal evitar la placenta número dos posponer 14 días cualquier procedimiento electivo por ejemplo una biopsia de velocidades coreales o una amniocentesis si es solo para diagnóstico no pasa nada de que se posponga 14 días sobre todo en una paciente positiva aunque sea asintomática estas recomendaciones si bien concuerdo con la mayoría de ellas están hechas por las sociedades europeas y la sociedad norteamericana de terapia fetal y vean esta recomendación en aquellas pacientes positivas sintomáticas aunque el procedimiento sea considerado de urgencia también considerar posponerlo 14 días ya lo he dicho si la paciente está sintomática con tos y disnea no hay forma de realizar un procedimiento tal vez ni siquiera una amniocentesis tal vez una cordocentesis imposible un láser placentario seguro que no se podrá una derivación toracognótica etcétera entonces en esas pacientes positivas se va a tener que asumir el riesgo potencial de muerte intrauterina o muerte neonatal de ese bebé o de progresión de la enfermedad pero si está sintomática aunque sea un procedimiento de urgencia es preferible posponerlo por la ventana de incubación de esta infección 14 días por supuesto debemos evaluar el riesgo beneficio el riesgo de una potencial infección contra el beneficio probado de una cirugía y es aquí donde viene la recomendación principal de qué procedimientos realizar y cuáles no si son procedimientos que todavía no tienen un beneficio probado es preferible no realizarlos porque el riesgo potencial de infección va a ser mayor que el beneficio que no se ha probado aún por ese motivo es que los procedimientos considerados hoy en día de investigación se recomienda suspenderlos temporalmente en aquellos grupos o en aquellos centros que estén participando en estos proyectos de investigación realizar pruebas es importante en aquellas embarazadas que van a ser sometidas a procedimientos sobre todo a procedimientos donde se requiera una intubación endotraqueal si la cirugía de espina bífida se hace con anestesia general tanto la cirugía abierta como la cirugía fetoscópica por lo tanto los pacientes deberían de tener una prueba un test de COVID negativo para realizar el procedimiento y no posponerlo esos 14 días agregar al consentimiento informado que hoy en día hay evidencia limitada sobre el riesgo de infección vertical ¿qué significa que hay evidencia limitada? pues que no estamos seguros de que no haya transmisión creemos que no la hay no hay evidencia de que haya infección vertical pero es importante que como estamos en medio de esta pandemia todavía en México y en algunos países de Latinoamérica pues es importante que a las pacientes al no haber una evidencia sustancial o un conocimiento adecuado sobre esta riesgo de infección en procedimientos de cirugía fetal se agregue esta leyenda a los consentimientos informados y por supuesto utilizar equipo de protección equipo médico adecuado en las pacientes y sanitizar los equipos de ultrasonido y los transductores y dar acceso restringido al quirófano de cirugía fetal no es un momento en nuestro centro hemos cancelado a todos los alumnos que teníamos residentes de medicina materna fetal a los felos de cirugía fetal se han cancelado para tener solo al personal autorizado en el quirófano esta es la lista que publica Jan Depress y que coincide con la lista que han dado la Sociedad Norteamericana de Terapia Fetal la NAFNEP de los procedimientos que se consideran que ya están probados su beneficio y que se pueden realizar y que además el riesgo de infección sería mínimo como por ejemplo una biopsia de veicidades coreales una amniocentesis ¿vale? pero a pesar de que el riesgo sea bajo mencionan considerar un retraso en el procedimiento o sea posponer el procedimiento 14 días si es que una sospecha de infección una transfusión sanguínea por cordocentesis igual se puede realizar los procedimientos de cirugía cardíaca todavía son considerados de investigación no hay un beneficio probado contundente con lo cual se considera no ofrecerlos en este momento la derivación de catéter toracoamniótico sí ha demostrado beneficio y por lo tanto se considera realizarlos las técnicas tanto de catéter vesicoamniótico como de cistoscopía que el catéter vesicoamniótico mostró un beneficio bajo por lo tanto no se considera realizarlo incluso aunque estuviéramos fuera de esta pandemia y la cistoscopía que su beneficio todavía no está del todo probado por la baja casuística que existe el láser para transfusión fetofetal por supuesto este estudio ha demostrado este procedimiento ha mostrado un gran beneficio y además ha mostrado en estudios aleatorizados que debe de ser realizado lo más oportuno posible por lo tanto las pacientes con embarazos monocoriales deberían de seguirse revisando cada dos semanas y si tienen transfusión fetofetal referirlas lo antes posible para un láser placentario la oclusión traqueal lo mismo proceso de investigación y ojo espina bífida ha mostrado un gran beneficio pero la técnica del MOMS la técnica de cirugía abierta las técnicas de fetoscopía no son recomendadas en este momento porque son consideradas todavía técnicas de investigación menciono la cirugía de espina bífida porque es la cirugía mayor es una cirugía mayor comparada con todas las demás que son de mínima invasión esta cirugía no debería de realizarse en estos momentos los procedimientos fetoscópicos porque son de investigación se deberían de posponer las cirugías que se hacen arriba de 26 semanas también son cirugías de investigación en nuestro centro tenemos un límite de 28 semanas pero las únicas que se ha demostrado un beneficio es por debajo de 26 por lo tanto las demás de 26 tampoco deberían de realizarse en este periodo de pandemia los test prequirúrgicos en espina bífida serían obligatorios para descartar infección materna porque es una paciente que además la misma técnica quirúrgica fomenta riesgo de edema pulmonar y de compromiso respiratorio porque es una cirugía mayor y si fuera una paciente infectada pues podría tener graves consecuencias no solo de ingreso a terapia intensiva sino de muerte materna y el equipo de protección claro debemos utilizar equipo de protección siempre lo hemos usado en quirófano pero debemos de ser más prudentes y más obsesivos pero el equipo de anestesiología debería de usar equipo especializado no un equipo común y corriente de protección sino un equipo especializado como las mascarillas de N95 dado que ellos son los que están en contacto directo con la vía aérea de esta paciente y el resto del equipo médico y de pacientes pues puede usar un equipo de protección normal ¿qué es lo que hemos hecho en Querétaro? bueno el programa gratuito y público que ofrecemos en el hospital de especialidades del niño y la mujer en este momento está temporalmente suspendido por la pandemia y es para fomentar el beneficio y de tener de acuerdo a los recursos optimizarlo para las pacientes que tienen infección esto no significa que no estemos operando las cirugías las realizamos en el centro de medicina fetal México las intervenciones privadas y las públicas se hacen ahora con el apoyo de la fundación de medicina fetal México en este mismo centro privado que además es un hospital no COVID lo cual significa que no está aceptando a ningún tipo de paciente infectado embarazado o no embarazada y la mayoría de los procedimientos además estamos fomentando realizarlos de manera ambulatoria excepto el de espina bífida pero los demás que son con anestesia local para evitar posibles contagios intrahospitalarios aunque sea un hospital no COVID es preferible los manejos ambulatorios el número de procedimientos sin embargo nuestro centro ha disminuido de forma sustancial y esto conlleva a que pueda haber un rebote en la mortalidad perinatal nacional es un centro de referencia nacional y puede ser que los casos no estén viajando por miedo a la movilización de las pacientes o esa posponer la visita a los centros de cirugía fetal pues puede hacer que los fetos lleguen más graves y que tengamos más mortalidad y por supuesto las nuevas intervenciones de investigación como por ejemplo el programa de corrección fetoscópica que estábamos a punto de iniciar lo hemos también suspendido temporalmente vean las cirugías que hemos tenido este año en nuestro centro tenemos un promedio de cirugías de 14 en promedio por mes lo cual significa pues por lo menos 150 procedimientos al año de diferentes cirugías en lo que va del año 2020 como pueden ver en la gráfica azul el número total de cirugías ha ido disminuyendo incluso no sale el mes de junio pero en junio solo llevamos dos procedimientos y ya prácticamente estamos a mediados de junio y esto significa que las pacientes están disminuyendo su movilización que no solo con nosotros disminuyen su movilización al centro de diagnóstico prenatal además algunos centros de prenatal han cerrado y esto hace que los fetos se estén incubando las patologías fetales esto no significa que solo hayamos visto este número de pacientes hemos visto otras que megavejigas que llegaron ya con la ruptura vesical síndrome de transfusión fetofetal que llegaron ya con fetos muertos hidrotórax con hidroxetal también ya con óbito y bueno esto significa que así como disminuyen los procedimientos aumentará la mortalidad de aquellos casos que no recibieron el beneficio o la oportunidad de una intervención fetal vean de enero febrero marzo abril como fuimos disminuyendo en mayo realizamos solo 5 procedimientos y en este mes llevamos solamente 2 en conclusión el control prenatal y la atención de embarazadas con o sin SARS-CoV-2 debe continuar pero con ciertas precauciones incluyendo aquellas pacientes que tengan patología fetal susceptible de cirugía fetal con beneficio probado y con las siguientes recomendaciones evitar accesos trasplacentarios todos los procedimientos deberían ser con anestesia local excepto el de espinavífia fomentar procedimientos ambulatorios utilizar equipo de protección médico y paciente muchas gracias por su atención muchas gracias Rogelio aquí Úrsula Nietel muchas gracias por la presentación estuvo espectacular de verdad muchísimas gracias y bueno pues vamos a proceder a contestar bueno te voy a leer algunas preguntas no tenemos tantas preguntas yo creo que porque bueno desde mi punto de vista la presentación fue muy clara entonces me imagino que es por eso pero bueno la primera pregunta va relacionada con la anemia severa pregunta el doctor Guillermo Ábrego dice doctor Cruz disculpe en cuanto a un feto con anemia severa con indicación para transfusión ¿qué opina? pues no tenemos pruebas de COVID así tan fácil ya es un procedimiento que de acuerdo a las guías que están mencionadas tanto por Europa y Norteamérica es un procedimiento que ha demostrado un beneficio no es tan proyecto de investigación y debe realizarse no es necesario tener pruebas de COVID en cada paciente que se hace un procedimiento invasivo menor como es una cordocentesis sí sería recomendado en aquellas que tienen una intervención mayor pero en estas pacientes si están asintomáticas no es necesario hacer una prueba de COVID para hacer una cordocentesis pero ojo manejarla como si fuera positiva proteger al equipo médico proteger al resto del personal y de esta manera realizar el procedimiento con las máximas precauciones para que pueda tener el beneficio a la salud ese bebé pero también protegiendo siempre pues el riesgo de transmisión que pueda haber en las pacientes si la paciente tiene síntomas es preferible posponerlo aunque no tengan prueba manejarla como positiva y posponer el procedimiento por lo menos 14 días excelente la siguiente pregunta es sobre el mismo tema y me la voy a brincar por lo mismo después está el doctor Raúl Valdés que pregunta ¿en cuánto tiempo evoluciona la megavejiga para poder intervenir quirúrgicamente? es variable ha habido casos que a las 16 semanas ya se presentan con nosotros con una ruptura vesical y que ya no hay manera de ayudarlos y hay otros que pueden llegar a la semana 24 y todavía el feto va aguantando y tiene todavía respetado el funcionamiento renal lo importante es individualizar cada caso no hay una edad gestacional óptima para realizarlo la edad gestacional mínima es la semana 16 por eso son padecimientos que se deben de diagnosticar de preferencia en primer trimestre no subestimarlos a que vean un feto con megavejiga de 12 semanas y digan bueno ya se le quitará es verdad que hay casos que tienen resolución espontánea pero no confiarse a que eso suceda vigilarlos más de cerca y realizar estudios genéticos y el tiempo mínimo sería 16 semanas para hacer una intervención no es recomendable una vez establecido el diagnóstico posponer mucho el procedimiento quirúrgico de hecho en la mayoría de los centros en el mundo se han realizado procedimientos incluso sin estudio genético por riesgo y porque urge realizar ese procedimiento claro esto consensuado con la familia de que después del procedimiento podrían venir malas noticias si el estudio genético es anormal pero aquellas familias que se intervinieron a tiempo y que el estudio sale normal pues estarán muy felices del modo contrario es peor que es hacer usted el procedimiento de amniocentesis sea el estudio genético y posponer el procedimiento terapéutico una o dos o tres semanas después hasta que tenga el resultado genético puede ser que llegue normal y que el feto ya esté muerto que ya tenga la vejiga rota o que ya esté en fallo renal entonces ese riesgo esa decisión es preferible que lo asuman los padres muy bien esta pregunta creo que un poquito la respondiste al principio pero pregunta Carlos Rebolledo el doctor Carlos Rebolledo si recomienda hacer la prueba de COVID previa en toda paciente que se hará algún procedimiento invasivo llámese amniocentesis BBC o cirugía fetal dada la existencia de las portadoras asintomáticas bueno el doctor Carlos Rebolledo es muy querido y además es un gran fan es importante recalcar que las cirugías mayores como la de espina bífida sería lo ideal pero los procedimientos de mínima invasión no no es necesario realizar pruebas claro depende de los recursos si estamos en un hospital sobrados que el gobierno nos va a dar pruebas para todas las pacientes por supuesto sería lo ideal pero si no tampoco es indispensable para realizar un procedimiento y la recomendación de acuerdo a estas guías ha sido que si usted va a hacer una amniocentesis o una biopsia solo con fines diagnósticos y que no urge hacer un procedimiento quirúrgico es preferible posponerlo es posponerlo si la paciente hay riesgo potencial de que esté infectada en ese momento también tenemos una pregunta de la doctora Belén Nieto ella pregunta bueno primero te felicita por la conferencia y nos pregunta que en su protocolo que en el protocolo que se está utilizando si se está utilizando PCR previo para toda cirugía fetal y que para los procedimientos como amniocentesis los equipos de protección personal cuál sugieres utilizar sí bueno saludos Belén aquí todos en México te seguimos extrañando nuestro nuestra recomendación en estos casos repito es si se tienen los recursos hacer las pruebas si no no es indispensable pero manejarlas como potencialmente positivas y por supuesto se pueden entablar los protocolos de protección están las guías de ISUO que están bastante bien diseñadas sobre cómo realizar incluso la ecografía qué protecciones debemos de utilizar las caretas los guantes las toallitas sanitizantes cambiar limpiar el transductor entre una paciente y otra tener impecable la máquina de ultrasonido y por supuesto el cuarto de ecografía para que las pacientes puedan tener una adecuada valoración con la máxima protección posible no sólo para ellas también para el equipo médico muy bien nos pregunta el doctor Pablo no nos dejó su apellido dice encuentras utilidad en el drenaje seriado de hidrotórax así no se logra insertar un shunt toracoagniótico si no no hay utilidad las toracoséntesis que son de utilidad son aquellas que se realizan periparto si el bebé ya va a nacer bueno hacerle un drenaje por toracoséntesis para que los pulmones tengan más espacio de expandirse al momento de la primera respiración pero si es un feto lejos del término o sea lejos del día del nacimiento no tiene ningún beneficio porque se requerirían múltiples procedimientos y si el feto tiene un hidrotórax masivo en menos de una hora se va a rellenar de hidrotórax y por lo tanto siempre es preferible la colocación de catéter de derivación toracoagniótica cuando un feto no tolera un catéter se coloca un catéter y se le sale y hay que ponerle otro y se le vuelve a salir hay casos reportados de fetos que han requerido hasta 7 catéteres eso significa que es un feto con un kilotórax masivo que seguramente va a morir ya sea prenatal o posnatalmente no tiene que ver con la técnica tiene que ver con la patología de fondo entonces no frustrarse o sea ser claros con la familia de que hay un límite podemos intentarlo repetidas veces pero siempre con un límite y llegará el momento en el que ya no podamos hacer más se están intentando nuevas técnicas como la administración del OK 432 que es una especie de pleurodesis que es como poner un sellador si tú tienes una fuga de agua en el techo de tu casa pues pones un impermeabilizante en lugar de poner un tubo que te saque el agua hacia el patio es lo mismo se puede impermeabilizar la pleura pero eso todavía está en proceso de investigación y hay menos de 12 casos publicados a nivel mundial muy bien muy interesante y la doctora Milva Pájaro pregunta bueno que si has hecho seguimiento en los fetos que has corregido con espina bífida de manera intrauterina cuál es la evolución y el beneficio en cuanto a incontinencia urinaria sí nuestros bebés ahora acabamos de enviar a publicación la primera la primera serie de esta técnica de microneurocirugía con datos neonatales o sea cuántos niños requirieron válvula de derivación ventriculoperitoneal a qué edad gestacional nacieron cómo están cómo está su evaluación motora pero claro todavía nos falta que estos niños crezcan y que tengamos ahora cuántos caminan cuántos cómo están sus pruebas cognitivas y cómo está su morbilidad a nivel de incontinencia urinaria y fecal el caso más grande que tenemos tiene apenas tres años de edad que entonces necesitamos todavía que nuestros casos que se están realizando constantemente pues tengamos una N mayor para poder hacer bien una un análisis y poder determinar si la técnica cuáles son los beneficios comparados con lo que se espera del Mons en realidad si ustedes buscan de las publicaciones de las técnicas pasadas hay muy poquito de incontinencia urinaria lo que suponemos es que la mayoría de los niños la tienen pero debe de haber ciertos grados y claro se necesita todavía investigar un poco más considerar que son técnicas novedosas y que todavía estamos viviendo lo que llamamos la era de la cirugía fetal pero que todavía falta un mundo por investigar y preguntas que contestar como esta muy bien bueno tenemos todavía bastante más preguntas que hacer pero creo que ya estamos con el tiempo encima te voy a comentar te voy a hacer la última ok déjame déjame buscar es que tengo que escoger para bueno no no son como algunas se repiten ¿no? bueno yo creo que más bien lo que hacemos es que te las hacemos llegar y tú a lo mejor si buscas después tiempo pudieras contestarles alguno de estos médicos las preguntas este toda esta información queda guardada aquí en en la en la aplicación del zoom entonces hacemos llegar las preguntas que están en en Q&A o también todo lo que nos preguntaron en el chat que también veo que hay muchas preguntas aquí y podríamos resolver sus sus dudas a lo mejor después ¿no? vale mira hay una pregunta que me gustaría contestar dice Serafín ya las viste dice ¿cuál es la cirugía fetal más frecuente y ya dominada? claro esto es un salvaje que hay que dominar claro la cirugía que más se realiza en cualquier centro de cirugía fetal es la que es la que es la que bueno yo he criticado diciendo que ni siquiera es fetal ¿no? que es el láser placentario esto es una fetoscopía en los gemelos monocoriales con síndrome de transfusión fetofetal eso es lo que es más prevalente y yo creo que seguirá haciéndolo pero propiamente de las cirugías intrafetales o sea realizar un procedimiento ya en el cuerpo del feto lo más común son los problemas pulmonares llámese hidrotórax masas pulmonares hernias diafragmáticas le siguen los defectos de tubo neural y luego los problemas subinarios y hay cosas más raras como los tumores que ya mencionamos pero transfusión fetofetal láser placentario yo creo que es el número uno en cualquier sitio en cualquier parte del mundo y además es un procedimiento con federado procurativo Gracias.